Contemplar la lluvia es un arte entre los japoneses. Hoy descubriremos el Ameagari. Además, un mexicano se prepara para conquistar el balete Atre de Nueva York. Efectivamente, Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo y con todo nuestro público en este lunes. Grandes contenidos hemos preparado. Así es, ya a mitad del séptimo mes del año, les damos la más cordial bienvenida a Noticias 22. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de enseñanza mexicana. Mi querida Laura Barrera, tenemos mucha información que compartir. Efectivamente, comenzamos con esto. Él fue autor de algunos de los capítulos más importantes de la política cultural de nuestro país. Y hoy celebran su legado con música. Para rendir un homenaje a Rafael Tobari de Teresa, quien fue presidente de Conaculta, primer secretario de Cultura, embajador y crítico de música, se realizó un concierto en el Auditorio Blas Galindo. Estamos aquí como invitados, muy contentos, muy conmovidos de que estén recordando a mi padre, que estén recordando 30 años de esta institución maravillosa, que ha dado tantas alegrías, que ha formado a tantísimas personas. Y bueno, qué mejor que recordar a mi padre que con la música, que era un melómano profesional, como decía Carlos Prieto. Desde las 3 de la tarde, la gente comenzó a llegar al Cenart para poder obtener una entrada al concierto gratuito que comenzó pasadas las 6 de la tarde. El programa estuvo integrado por algunas de las piezas que eran del gusto o que eran cercanas al también escritor. Justamente ahorita se va a cantar una obra que él apreciaba mucho porque se compuso dentro de su gestión, como secretario, y esa es una obra que se llamaba La Samalala, que dio como apertura a un programa de los coros y las orquestas y las bandas y los grupos tradicionales de niños y de jóvenes. Entonces esta obra me la encargaron allá por el 2013. Lo recuerdo él presente en el estreno. Por la familia habló su hijo, quien agradeció el homenaje. Algunos de los asistentes destacaron distintos rasgos del fundador de instituciones como Canal 22 y el Centro Nacional de las Artes. Sí, el nombre de instituciones, un nombre que por medio de la institucionalidad y la institucionalización logró forjar ideas, forjar instituciones, forjar un sinnúmero de proyectos que hasta la fecha, pese a todo y pese a varios, continúan dando frutos. Yo lo recuerdo por cosas más personales. Compartíamos una pasión irrefrenable por la música para piano. Bueno, éramos pianófilos y redentos. Cuando yo trabajaba en una disquera y nos llegaban pedidos, al primero al que le avisaba era Rafa. Y ese señor tan distinguido que veían, era el primero que llegaba y se sentaba conmigo en el piso a abrir las cajas de los discos que llegaban y se llevaba sus montones. Y eso mismo también lo repetíamos muchas noches en su casa, escuchando música, hasta que nos amanecía. Lo recuerdo justamente por este lugar en el que estamos, que de las grandes ideas, de los grandes proyectos de Tobar y de Teresa, es justamente Centro de las Artes. Entre otras cosas, siempre traía... Lo recordábamos con mucho respeto, con mucha admiración y con mucho cariño por todo lo que nos legó él en una época abriendo caminos para la cultura. Y afortunadamente, pues sus grandes esfuerzos los seguimos disfrutando aquí. Noticias 22, Alberto Aranda. Felipe Carrillo Puerto y la deidad maya Cuculcán se apoderaron del Zócalo capitalino. Sí, con una propuesta que busca llenar de luz a la memoria. Cientos de personas se sintieron atraídas por la pirámide de Cuculcán de 15 metros de alto instalada en el Zócalo de la Ciudad de México. La verdad es que veníamos pasando, vimos el monumento y ya investigó mi esposa. Y vimos que iba a haber este espectáculo y pues ya nos quedamos, ¿no? La verdad es que no estaba contemplado. Desde las 6 de la tarde, llegó el público para tomar el mejor lugar para ver el espectáculo El Pueblo Maya y Felipe Carrillo Puerto, Memoria Luminosa II. Creo que se va a ver muy bonito. La que va a ver con luces, ¿verdad? Y pues luego todo lo que le rodea, eso está muy padre. Conforme escurecía, se lograba observar la llegada del público con penachos luminosos, acompañados en su mayoría de los miembros más pequeños de la familia. En punto de las 20 horas, inició el espectáculo de videomapping que fue proyectado en la pirámide en 360 grados y que a través del diseño sonoro y espectáculo de danza, narra la historia de la cultura maya. La llegada de los españoles a la península y en ese contexto, la historia de Felipe Carrillo Puerto, quien fue un revolucionario zapatista que después se unió al Partido Socialista en Yucatán, fue elegido gobernador hasta que ocurrió un golpe de Estado y derivó en su fusilamiento hace 100 años. Creo que es un buen evento para explicarnos de manera educativa la importancia que tiene la historia maya y Felipe Carrillo Puerto en este caso y es una gran oportunidad para que conozcamos más de nuestro país. Yo creo que fuera del show como que te ayuda a aprender mucho sobre la historia que muchas veces no profundizamos. Este espectáculo que conmemora el centenario luctuoso del luchador social yucateco se proyectará todos los días hasta el 21 de julio con funciones a las 20, 20.45 y 21.30 horas en el Zócalo de la Ciudad de México. Se lo recomendaría sobre todo a los estudiantes jóvenes porque conocen más sobre cómo la historia y la cultura de México. Noticias 22, Oscar Cortés. Es la primera vez que el American Ballet Theater tiene un bailarín principal mexicano. Nueva York será testigo de Los Despertares. El tapatío Isaac Hernández será el primer bailarín principal mexicano en formar parte del American Ballet Theater de Nueva York. Serán su destreza técnica, dedicación y talento reconocido a nivel internacional sus principales aliados en este nuevo reto. Dos de mis mejores, de mis bailarines favoritos fueron grandes estrellas del American Ballet, Julio Boca y Baryshnikov. Entonces, desde niño le he tenido muchísima admiración a esa compañía y a ese escenario. finalmente es algo histórico, es un escenario que demanda lo mejor de cada uno de los artistas. Los mejores artistas de tantas generaciones se han presentado ahí. Entonces, me llega en un momento muy especial de mi carrera donde artísticamente me siento en un lugar fantástico, mi cuerpo funciona de una manera muy especial en este momento. En 2018, Isaac Hernández se convirtió en el primer mexicano en ganar el premio Benoit de la Danza al Mejor Bailarín, considerado el galardón más prestigioso de la industria y conocido como el Oscar de esta disciplina. Proveniente de una familia de artistas, este maestro del movimiento le ha dado a México debuts históricos en compañías y escenarios como el Paris Opera Ballet y el Festival Mundial de Ballet de Japón. El American Ballet Theater con sede en Nueva York es una de las más importantes del mundo y es considerada un tesoro nacional desde su fundación en 1940. Su misión es crear, presentar, preservar y ampliar el repertorio de la danza clásica. De cierta manera esos sueños nacieron ahí y se alimentaron de lo que yo veía en ese escenario. Entonces, el poder estar ahora en esa oportunidad de ser esa figura para los jóvenes aspirantes a ser bailarines es bien emocionante y creo que el potencial es extraordinario y lo que hace falta es considerarlo como tal, como una gran industria que puede beneficiar las generaciones futuras. La primera función de Isaac Hernández con el American Ballet será el 15 de octubre y a partir de enero de 2025 entrará como fijo a la compañía. En medio de este ambiente festivo, el bailarín mexicano ya prepara la décima edición de Despertares un evento que tiene como propósito mostrar lo mejor del mundo de la danza en un escenario. Este año tengo la fortuna de tener a una de las mejores bailarinas de tap del mundo que se llama Michelle Dorans ella empezó su carrera profesional en Stomp después empezó su propia compañía y es precisamente lo que vamos a presentar en México. Tenemos piezas que se estrenan por primera vez en México pero también una variedad de artistas. Despertares se llevará a cabo en una función única el 23 de agosto en el Auditorio Nacional. Noticias 22 Karen Rivera. 40 años de historia respaldan a esta agrupación. Sí, su tarjeta de presentación son las destacadas voces de sus integrantes. La agrupación mexicana Solistas Ensamble de Bellas Artes referente indiscutible del canto lírico y la música vocal de nuestro país celebra este mes de julio cuatro décadas de trayectoria artística. El Solistas Ensamble se fundó en 1984 hace 40 años lo fundó el maestro Rufino Montero quien fue su primer director y lo fundó con el propósito de tener un grupo de cantantes que pudieran fungir como solistas y en otros momentos fungir en el cuerpo coral. A lo largo de 40 años la agrupación se ha ocupado de los principales géneros de la música vocal enfocándose en el repertorio de oratorio ópera de cámara opereta zarzuela y música coral. Gracias a su labor se han estrenado en México obras como El Mundo de la Luna de Haydn y Albert Herring de Benjamin Britten y se han vuelto a escenificar las óperas El Rey Poeta y La Leyenda de Rudel de Ricardo Castro. Así también el grupo se ha distinguido por su trabajo de rescate y difusión de la música antigua siendo uno de los primeros grupos que se dio a la tarea de difundir nacional e internacionalmente el legado musical de la época virreinal. Fue uno de los primeros grupos en empezar a poner en los escenarios las investigaciones que empezaban a salir en esos momentos sobre la música que se estaba descubriendo en las catedrales de Puebla de Ciudad de México de Oaxaca. Por otro lado hemos trabajado mucho en repertorio de ópera contemporánea ópera de cámara y también ópera barroca y clásica. Para celebrar por todo lo alto su cuadragésimo aniversario el ensamble presentó este fin de semana un programa multidisciplinario que combinó lo mejor de dos disciplinas artísticas en una colaboración inédita con la Compañía Nacional de Danza durante tres funciones realizadas en la sala principal del Palacio de Bellas Artes ambas agrupaciones unieron su talento para escenificar la portentosa obra Las Bodas con música original de Igor Stravinsky y una nueva propuesta coreográfica a cargo de Irina Marcano. Creo que era muy importante que pudiéramos presentarlo como está escrito que es para un cuerpo de danza para un ballet y el grupo que es una orquestación bastante interesante coro cuatro pianos orquesta de percusiones y cuatro solistas es una es una alineación muy poco usual que después Karl Orff copió para hacer el Catulli Carmen Solistas Ensamble de Bellas Artes continuará las celebraciones por sus 40 años de existencia durante el segundo semestre de 2024 Con información y texto de César H. Meléndez Óscar Helguera Noticias 22 Llegó el momento de sumarnos a la ronda de noche y perdernos en los dominios del claro oscuro Rembrandt Hammerson Van Ryn considerado uno de los maestros barrocos de pintura y grabado más importantes de la historia nació el 15 de julio de 1606 en la ciudad holandesa de Leiden Nombrado un mago de la pintura por el emblemático pintor Vincent Van Gogh la obra de Rembrandt comprende retratos autorretratos pinturas monumentales y grabados miniaturas de la época del barroco Empezó su formación artística como aprendiz y tras un rápido aprendizaje en los talleres de distintos pintores abrió su propio taller en Leiden en 1625 Aunque sus primeros autorretratos destacaban por la alegría los de sus últimos años reflejan un carácter sombrío y mucho más profundo En ellos plasmó las etapas más oscuras de su vida incluyendo la época marcada por tensiones religiosas la muerte de su esposa Saskia y las deudas que lo abrumaron después El claro oscuro se convirtió en el medio de expresión que marcaría el estilo de Rembrandt hacia el año 1630 técnica usada en cuadros como Dalila y la presentación de Jesús en el templo después de instalarse en Amsterdam en 1631 Rembrandt empezó a ejercer como retratista profesional destacando también por ser un gran dibujante y un excelente grabador al producir alrededor de 1500 dibujos y unos 400 grabados en los que predomina la acción el dramatismo y el realismo pero fueron sus magistrales retratos grupales alejados de los convencionalismos de su época lo que distingue el arte de Rembrandt entre las que destacan creaciones consideradas obras maestras como la lección de anatomía del doctor Tull la ronda de noche y los síndicos del gremio de pañeros el arte de este maestro del barroco era tan poco convencional que fue acusado de romper las reglas del arte porque en vez de elegir mujeres jóvenes y bellas como era la norma en ese entonces optó por dibujar personas mayores cansadas y sin omitir sus arrugas y celulitis buscando así revolucionar el arte y ser el mejor pintor del mundo a pesar de sus éxitos Rembrandt pasó sus últimos años de vida inmerso en la melancolía y ahogado por las deudas falleció el 4 de octubre de 1669 y hoy en día su muerte sigue siendo un misterio para los historiadores para Noticias 22 Elizabeth Cruz semillero para la formación de creadores en las áreas técnicas y artísticas de la cinematografía esta cuna del cine está de fiesta el centro de capacitación cinematográfica cumple 49 años de ser un espacio académico de formación profesional de especialistas en el séptimo arte y de difusión cultural que vincula la imagen en movimiento con las demás manifestaciones y expresiones artísticas creo que los retos que deben ponerse sobre la mesa por un lado es preservar esta educación que combina el rigor y la libertad hoy en día es tan accesible para bien la creación cultural que cualquiera puede tener herramientas al alcance esos son los tres desafíos mantener la educación integral de alta especialidad la actualización tecnológica la exploración tecnológica la actualización de flujos intelectuales de trabajo y la descentralización de la formación cuna de cineastas como Rodrigo Prieto Tatiana Hueso Gabriel Beristain Francisco Vargas Isabel Muñoz Cota e Ignacio Ortiz el CCC también cuenta con un valioso acervo bibliográfico especializado y un creciente acervo fílmico con material actual e histórico rumbo a su medio siglo de vida este centro celebra 49 años con una programación especial dedicada a la cineasta Buzi Cortés haremos un homenaje a ella a través de la proyección de sus cortometrajes más el largometraje que realizó se van a proyectar Las Buen Romero Un Frágil Retorno Hotel Villaguer El Lugar del Corazón y cerraremos con broche de oro con El Secreto de Romelia Además de estas propuestas audiovisuales se proyectarán seis largometrajes que cumplen 10, 20 y 30 años de cineastas como Eva Villaseñor Gilberto González Ignacio Ortiz Cruz y Gustavo Gambo Apenas pudimos ser reconocidos la cineasta Conchita Díaz cineasta de Oaxaca con el BAFTA estudiantil por su cortometraje La Soledad ganó el fin de semana y nos tiene súper contentos porque esta es la primera vez que México es representado en el BAFTA estudiantil Las producciones podrán verse a través de la pantalla del Canal 22 y de nuestro cine MX Noticias 22 Karen Rivera Con la invitación a sembrar un árbol se rindió tributo a una de las grandes referentes de la plástica nacional Para recordar de una manera lúdica a Frida Kahlo a 70 años de su fallecimiento se realizó un taller en donde a los participantes se les invitó a pintar y adoptar un árbol Quisimos hacer este taller en donde pues reflexionamos acerca de dos frases que ella menciona en alguna ocasión en su vida que pues son estas No dejes que le des sed al árbol que tanto te ama y la otra es No dejes que le des sed al árbol del que eres sol Y justo pues en estas frases ella se hace como una comparación a un árbol Entonces justo pues queríamos retomar esta idea de como el árbol pues es un elemento de fortaleza para Frida y pues coincide también mucho con el día del árbol que está muy cercano en estas fechas A lo largo A lo largo del día los visitantes del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo pudieron conocer la obra de la pintora y recibir uno de los 50 árboles que se tenían El público que se acerca a estas actividades y que es nuestro público pues están siempre muy interesados sobre todo pues en Frida en Diego en las artes plásticas entonces pues ya como que solo es un empujoncito a veces para que puedan pues soltarse y con ejemplos también de los trabajos que pues ya ya realizamos o las muestras entonces pues la verdad es que tampoco es como tan difícil y ellos pues solitos casi casi pues hacen como ya lo que a veces lo que ya tienen alguna idea que ya la traen Noticias 22 Alberto Aranda Los ecos artísticos del siglo XVII láten en el corazón de Zacatecas Este lunes inició la edición número 23 del Festival Barroco de Guadalupe en el estado de Zacatecas un evento de larga tradición que busca dar a conocer las expresiones artísticas culturales y gastronómicas que nos heredó el periodo barroco durante siete días los habitantes de la entidad y sus visitantes podrán disfrutar un vasto programa de actividades que incluye conciertos obras de teatro conferencias y talleres a realizarse en el emblemático Museo de Guadalupe el recinto cultural más antiguo del estado creemos que este es un festival que se suma a buscar que la comunidad adapte y adopte este museo como un punto de referencia y creo que ha sido muy muy positivo un buffet de platillos barrocos una pasarela de moda y una magna exposición sobre la devoción a la Virgen del Refugio son algunos de los atractivos de esta fiesta son más de 40 actividades conferencias un ciclo académico a cargo de la maestra Sánchez Lara que va a hablar sobre los museos y su magia también tendremos la presencia de Julio Perea que va a ser un taller de arquitectura de papel tenemos actividades para niños el área de comunicación educativa ha diseñado 14 diferentes talleres el festival inició esta tarde con un recital del reconocido flautista Horacio Franco y la apertura de la muestra pintura afectuosa de una hermosa peregrina que reúne más de 50 piezas de artistas nuevo hispanos y del siglo XIX este festival barroco se engalana con una magna exposición temporal que se engarza en los 500 años de la llegada de la orden franciscana y los 200 años del uso de la imagen de la Virgen del Refugio el XXIII Festival Barroco de Guadalupe se llevará a cabo hasta el domingo 21 de julio con información y texto de César H. Meléndez Noticias 22 El arte urbano es el punto de salida para la imaginación y los recuerdos El Museo Nacional de la Estampa inauguró la exposición Fragmentaciones al Límite del joven artista mexicano Carlos Soto quien ha desarrollado su trabajo en los ámbitos de la gráfica contemporánea el collage y el arte urbano La muestra una invitación a repensar la manera en que construimos y preservamos nuestra memoria retoma algunos momentos significativos y socialmente relevantes que han marcado la historia reciente de nuestro país como el sismo del 19 de septiembre del 2017 la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala Guerrero y la marcha feminista del 8 de marzo de 2020 De alguna manera el proyecto saca del olvido ciertos acontecimientos ciertas fechas ciertas emociones y mi idea es como volverlas a atraer transformarlas desde una manera gráfica y volver a tocar un tema 44 piezas conforman la exposición entre collages de gran formato obras tridimensionales y estampas hechas en técnicas tradicionales así también se decidió incluir tres videos que muestran el proceso de creación de algunas de las piezas exhibidas pues el propio Carlos Soto considera el camino de su exploración artística tan importante como la obra resultante en realidad son como cinco piezas grandes de collage y está en nutrida de cada uno de los procesos y de estampas que se fueron dando me interesaba mucho mostrar mostrar cada paso al final había dinámicas que inclusive no necesariamente estaban vinculadas a la gráfica pero que eran que forman parte también del proyecto o tienen otras salidas que no son tan convencionales como el stencil o como las pegatinas o otra cosa la muestra tiene sus orígenes en el proyecto crear destruir y preservar que Carlos Soto desarrolló para el programa jóvenes creadores y reúne obras producidas en los últimos cuatro años hay muchos collages que se trabajan con material con papeles con revistas con afiches con cosas y yo trabajo directamente con mi obra entonces hago ese arriesgue de diseccionar las estampas que no es muy común la exposición fragmentaciones al límite de Carlos Soto permanecerá en el Museo Nacional de la Estampa hasta el 20 de octubre con información y texto de César H. Meléndez Noticias 22 El proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura es la determinación del gobierno de México y la Secretaría de Cultura por convertir a Chapultepec en el bosque cultural más grande del mundo devolverle su grandeza y entregarle sus ahora cuatro secciones al pueblo de México Chapultepec ahora cuenta con 12 nodos culturales 800 hectáreas de suelo reforestado una cineteca nacional una bodega nacional de arte y dos escuelas de arte totalmente nuevas asimismo se ha invertido una cifra histórica para restaurar preservar y equipar los museos parques y tesoros naturales que el bosque orgullo de todo México merece Chapultepec es más bosque para más personas regresamos bueno pues llegaron las lluvias como sabemos en gran parte del país y una temporada que nos invita a la contemplación y esto desde el rincón nipón vean Konnichiwa amigos soy Miri Murasaki y hoy en Rincón Nipón exploraremos el concepto japonés Ameagari que trata sobre el arte de contemplar la lluvia Ameagari es una palabra compuesta por los kanjis o caracteres Ame que significa lluvia y agari que significa después o terminar y se refiere al momento justo después de que ha dejado de llover la tradición de contemplar Ameagari es una práctica que invita a permanecer en calma con la frescura que sigue tras una tormenta o lluvia es un tiempo para reflexionar y conectar con la naturaleza disfrutando de la renovación y la limpieza del ambiente para experimentar el Ameagari no se necesita más que abrir una ventana o salir al exterior tras la lluvia los jardines japoneses con sus estanques puentes y senderos son lugares ideales para esta contemplación en estos espacios la naturaleza parece cobrar vida las hojas brillan el aire se siente más limpio y el sonido de la lluvia al caer hace que la conexión con la naturaleza se vuelva aún más fuerte en la cultura japonesa esta práctica es muy importante tanto así que en la poesía haiku o literatura japonesa a menudo se hace referencia a la tradición o al acto de observar caer la lluvia a la serenidad y a la belleza de los paisajes y la perfección que se encuentra en estos momentos un ejemplo contemporáneo de Ameagari en la cultura popular que seguramente recuerdas lo podemos encontrar en la película de animación japonesa El jardín de las palabras de Makoto Shinkai la película explora temas de soledad y conexión humana utilizando el Ameagari como un símbolo recurrente de esperanza y nuevos comienzos las escenas después de la lluvia capturan perfectamente la esencia de este concepto Ameagari nos enseña a encontrar la belleza en los momentos de transición y a valorar la calma después de una tormenta así que en cada rincón del mundo todos podemos aprender y apreciar y celebrar estos instantes de paz y claridad yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon Sayonara Sayonara Miri y contemplemos la lluvia que de verdad es un fenómeno que atiende todos nuestros sentidos el oído el olfato la vista inclusive bueno por supuesto el tacto entonces contemplar la lluvia así nos puede invitar a la reflexión y cuando se conocen las formas de atravesar un territorio el destino puede ser ¿por qué no? Suiza luego de participar en el Festival Internacional de Cine UNAM la película documental Formas de Atravesar un Territorio de Gabriela Domínguez Rubalcada será proyectada durante la semana de la crítica del Festival de Cine de Locarno en Suiza después de haber visto cómo ella trabajó con su crew y ver el resultado me da la verdad mucho gusto su productora también Pia Quintana la verdad es que me da mucho gusto saber cómo este trabajo con poco dinero con los recursos que se tienen a la mano pero con unas ganas de contar de contar qué es lo que está viviendo la gente aparte de eso le das una forma estética diferente yo creo que para mí es muy gratificante ver que ellas puedan estar viendo su resultado en grande Formas de Atravesar un Territorio es una profunda reflexión sobre el apego y las raíces que tenemos con la tierra que habitamos ¿pertenecemos a un lugar o un lugar nos pertenece? Domínguez Rubalcada explora esta idea desde la vida de una familia de mujeres totziles y su relación con la naturaleza jugando con distintos formatos y recursos cinematográficos la película tiene una parte que está filmada filmada en 16 milímetros y otra parte que es digital toda la parte que está en 16 milímetros tiene una puesta en escena muy interesante y creo que uno de los principales atributos de la película justamente es que ella supo combinar muy bien en qué parte entraba el 16 milímetros y en qué parte iba la parte digital el juego entre formatos permitió que la película encontrara una particular forma de narrar y entender la naturaleza a doña Sebastiana y a sus hijas tener el cuadro de 16 con las marcas a los lados del despulido y que se sintiera que era cine le daba como otra vida y entonces este brinco del digital hacia el 16 será como mucho más claro pero a la vez más rico no te hacía sentir que saltaba el formato sino más bien que te estaba empezando a contar otra parte de la historia la próxima edición del festival de cine de Locarno en Suiza se realizará del 7 al 17 de agosto para noticias 22 Rodrigo Peredo vayamos tras bambalinas y esta noche pongámonos en la piel de Oscar Narváez son más de 50 años en los escenarios más de 100 puestas en escenas estudió en el instituto Andrés Soler y Raquel Lejano 1973 veamos lo que es vivir en la piel de Oscar Narváez yo creo que el camino se va labrando y cada nueva obra cada oportunidad de elaborar un personaje cada oportunidad que me brinda el teatro de hacer una creación de un personaje repercute inmediatamente en mi manera de vivir en mi manera de ser en mi manera de pensar además del teatro su trayectoria incluye cine televisión radio y doblaje ha recibido los premios Salvador Novo e Ignacio López Tarso yo soy un hombre que soy la suma de todos esos personajes que he recorrido en el teatro y eso es lo verdaderamente maravilloso porque todos ellos me han enseñado algo y yo decía de las personas maravillosas con las que me he topado en la vida como el maestro José Soler como el maestro Luis Jimeno en 2022 en el marco de la celebración de los 50 años de la Compañía Nacional de Teatro se le otorgó un reconocimiento por su prolífica trayectoria en la gala que tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes uno de mis compañeros de los más jóvenes me pregunta oiga maestro y usted se sigue poniendo nervioso claro que me pongo nervioso porque ahora tengo mucho más responsabilidad porque ahora tengo una representatividad ante mis compañeros más jóvenes que yo no puedo este convertir de otra manera sino que vean el esfuerzo la entrega la responsabilidad que un viejo actor asume desde que dan tercera llamada hasta que se termina la función Actualmente participa de miércoles a domingo en la puesta en escena los empeños de una casa en el Teatro del Bosque Julio Castillo Noticias 22 José Antonio Hernández Entre cine exposiciones y homenajes celebra la cultura en el barrio de Tepito Este sábado se proyectó la película Mil noves de paz cerca en el cielo Amor jamás acabarás de ser amor del director mexicano Julián Hernández en la galería José María Velasco como parte de la programación de actividades del ciclo Cinema Tepito Para mí es como una cuestión cultural muy inherente yo digo como hombre gay pues es como un tipo de cine que yo estaba buscando en una cuestión de las películas con las que me gustaría sentirme identificado y buscar esta forma de representación En 1974 la comunidad LGBTIQ+, en el cine se integró a la sociedad sin estigmas y fue en el año 2000 cuando el documental y la ficción se comenzaron a diversificar ampliando el panorama con este género cinematográfico con la proyección mil nubes de paz cerca en el cielo amor jamás acabarás de ser amor de Julián Hernández La verdad es que me alegra mucho porque yo tengo cinco años viviendo aquí vengo de provincia vivo en esta colonia la colonia de Morelos pero hace cinco años que no sabía de este tipo de difusión Efectivamente esta fue mi primera película en ese género al menos en el cine GLBT me gustó mucho nunca había venido a este lugar y me parece que tiene exposiciones muy chidas Ese mismo día el hijo de Armando Ramírez compartió experiencias y anécdotas de su padre originario de Tepito que fue muy querido por la comunidad de la zona y recordado con mucho cariño por los mismos locatarios Como buen ciudadano mi hermana me dijo vamos a echarnos un clavado entonces ya entramos y empezamos a ver los que estaban y todo y ya casi a la hora de salir mi hermana me señala y me dice mira Daniel Santos y la importancia de Daniel Santos para nosotros es muy importante porque literalmente mi papá bailaba todo el tiempo a Daniel Santos entonces cuando el señor escucha eso y le digo somos hijos de Armando Ramírez me lo regaló me dijo no llévatelo era mi amigo Les invitamos a que asistan a la galería José María Velasco ubicada en la colonia Morelos y conozcan más sobre este espacio de difusión cultural en el barrio de Tepito para Noticias 22 Iván Ramírez con raíces en Canadá esta fiesta que difunde la cultura digital celebra dos décadas de historia en tierras mexicanas MUTEC MX celebrará su vigésimo aniversario dos décadas de promover la música electrónica y el pensamiento de vanguardia en el arte algunos de los sonidos y las experiencias que han dejado rastro por su historia vuelven a la capital cultural de América para sumarse a los festejos es una celebración sumamente relevante que nos invita no solamente a ver el presente y pensar el futuro sino hacer un recorrido por la memoria de todo lo que sucedió en 20 años es toda una aventura toda una trayectoria y un hito también en la historia cultural de la ciudad y del país tomando en cuenta que es un proyecto o uno de los pocos proyectos independientes que se han mantenido de pie en tanto tiempo sin interrupciones este lunes se reveló el primer adelanto de la programación y reluce de principio por la mezcla generacional de artistas el listado incluye proyectos como Abnish Scanner Nick León y Esra Miller nombres como Robert Lipok y Lucas Gutiérrez o Daito Manabe solamente la primera lista de confirmaciones vamos a una segunda lista de confirmaciones lo cual hará un programa bastante robusto una de las iniciativas que hacen diferente esta edición de otras ediciones en otros años es que ahora recorremos la edición por dos semanas en comparación a lo que habitualmente se ha hecho en siete días o en una semana que es de alguna forma lo que venimos haciendo por muchos años se recuperará lo perdido en pandemia la edición 20 contempla dos programas nocturne 360 un proyecto 360 una noche una experiencia 360 en donde podemos no solamente ver los espacios escenográficos sino también un despliegue de artes de nuevas formas que van más hacia como el sentido de una exhibición que además tiene estos espacios performáticos y escenarios nuestros programas Edivisions también que van a tomar unas nuevas formas vamos a tener un programa que va a tener una forma de exhibición a lo largo de tres semanas cosa que la gente va a poder tener mucho más tiempo el vigésimo aniversario del festival se celebrará del 7 al 20 de octubre próximamente se darán a conocer más detalles del programa general por lo pronto toda la información respecto a pasaportes y el abono nocturne 360 ya está disponible en mexico.mutec.org Para Noticias 22 Rodrigo Peredo La sede del gigante chino de la telefonía se convierte en uno de los centros de investigación más grandes del mundo El centro de investigación y desarrollo Huawei se construyó en solo tres años y aunque es más parecido a una ciudad en realidad es un campus que alojará a 35 mil empleados la mayoría del personal que allí habitará serán científicos e ingenieros hasta el momento la empresa telefónica china ha construido 40 mil oficinas para el departamento de desarrollo e investigación Se estima que este sitio creado en Shanghai alojará cerca de 800 trabajadores extranjeros La forma de transporte al interior del complejo será por trenes Debido a que las compañías chinas han sido vetadas en varios países aunado a la prohibición de usar tecnología norteamericana China está invirtiendo recursos para el desarrollo de innovaciones propias sin contar que los ingenieros chinos son vistos con recelo si es que desean trabajar para compañías extranjeras de semiconductores La revista Computer Hoy recuerda que la compañía creada en 1987 ha perdido su liderazgo en el mercado de los teléfonos móviles pero estas instalaciones le permitirán trabajar en la investigación de chips y tecnologías 5G y 6G Noticias 22 Conozcamos ahora los secretos y el lado humano de los guardianes del bosque Un sueño personal y querer compartir de manera masiva una historia que comenzó con 57 personas fue el objetivo principal para la realización del documental Guardianes del Bosque Yo necesitaba y digo necesitaba porque quería contar la historia al mismo tiempo creo que para saber hacia donde vamos o donde estamos en este momento es muy importante saber de donde venimos y eso se conoce poco aquí en el bosque de Tlalpan entonces me gustaba la idea de que más gente conocía de esa parte En este documental se muestra la historia de la legendaria carrera atlética del día del padre pero también se muestra la necesidad de seguir protegiendo el bosque de Tlalpan como área natural protegida de la Ciudad de México Porque cuenta los 42 años de la carrera del día del padre y de la asociación de corredores del bosque de Tlalpan en su segunda misión que en su primera misión que es cuidar el bosque de Tlalpan como área natural protegida Guardianes del Bosque muestra el trabajo y la determinación de los fundadores del proyecto y con una serie de testimonios se logró un documental lleno de emociones A lo mejor ellos no dimensionan lo llamo yo como el aleteo de una mariposa nunca dimensionaron las decenas de miles de personas que iban a impactar algunos ya no vieron a las decenas de miles de personas que iban a impactar pero que en lo cotidiano tienen historias bellísimas e interesantes son historias de solo algunos de miles que han sido parte del evento personas que en su alma y en su corazón llevan su propio objetivo que se inspiren sobre todo los jóvenes y que se adueñen del bosque y de la carrera para que dure pues la carrera otros 42 años por lo menos y el bosque pues cientos de años es un documental emotivo pues justamente porque nos acerca estas pequeñas historias que no conocemos ¿no? damos por sentado que las carreras son un tema medio comercial pero hay ahí el misticismo que tiene la carrera del día del padre que es todo menos comercial ¿no? Si usted quiere conocer un poco más acerca de Guardianes del Bosque debe de entrar a las plataformas que están apareciendo en su pantalla y así disfrutar de los 42 minutos de este documental para Noticias 22 Norma Guzmán Como telón de fondo de las memorias de juventud un añejo conflicto histórico marca el destino de esta joven Con su escritura íntima profunda y realista Karina Sosa autora del libro Orfandad nos ofrece un testimonio autobiográfico durante el conflicto entre maestros y el gobierno oaxaqueño uno de los movimientos sociales que ha delineado el rostro del México contemporáneo a la par de plasmar y materializar los recuerdos de su lugar de origen su familia y su adolescencia es una novela que habla sobre la búsqueda de una hija en medio de un contexto caótico esta joven está preguntándose quién es ella en el mundo sin sus padres sin la ciudad en la que vive está como un poco angustiada por todas estas sensaciones que está viviendo durante la adolescencia en Oaxaca en el año 2006 entonces ella está en medio de un contexto caótico porque hay una revuelta popular en la que está involucrado su padre la obra plasma en sus hojas una de las luchas más relevantes en la historia de Oaxaca las esperanzas y los esfuerzos de miles de mujeres y hombres que exigían la salida de un gobierno al que se acusaba de represor creo que quienes la lean y sean muy jóvenes no sabrán nada del tema pero es una incitación justo a conocer a buscar qué pasó qué estaba pasando en ese momento en México porque no solo fue Oaxaca sino el país entero estaba entrando en un proceso muy difícil muy angustiante Orfandad es un libro que establece con valentía palabras como el amor y la libertad además de cuestionarnos si se puede escarbar hondo y salir ileso para Noticias 22 Diana Obispo Malditos de Corazón se reúnen para celebrar entre acordes la memoria de un amigo Músicos de las bandas Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio El Aragan y Compañía Santa Sabina y Los de Abajo se unirán a Natasha y Andri para rendir un tributo a Eulalio Cervantes mejor conocido como Sax a más de tres años de su deceso Realmente está súper padre vamos a tocar el disco de Malditos de Corazón antes de que esté en plataformas y se da un recorrido por el primer disco de Maldita Vecindad Malditos de Corazón es una banda tributo al sax conformada por sus hijos Natasha y Andri además de diversos músicos invitados quienes ofrecerán un homenaje al querido músico productor e ícono de una de las bandas más importantes del rock nacional Todo esto lo hago de corazón la verdad me siento muy a gusto muy orgulloso es lo primero y pues más que encantado por obviamente seguir continuando el gran legado En el homenaje pues hay diferentes participaciones está Cotardo está Caracitadinas Tijuana No Rafa de la Roja Armando Palomas Luis el Aragán o sea Ritmo Peligroso o sea Piero de Castillo o sea realmente está súper padre En este concierto tocarán canciones que forman parte del primer disco de la banda En el disco hay cuatro colaboraciones súper importantes está Malditos con Gran Silencio Malditos Auténticos Malditos Panteón y una colaboración especial de sax nuestro bajista Chris Rodríguez con Caifanes entonces va a ser bien emotivo que ustedes escuchen a sax cantando porque canta en tres de sus temas de lo que viene siendo el disco El primer sencillo de esta producción que estará disponible en todas las plataformas digitales un día antes del concierto se llama Antes de Ahora Ese sencillo por ejemplo es un homenaje que sax le hace a Maldita Vecindad para sus 30 años inclusive en la rola pues la canta el mismo sax ¿no? El concierto tributo a sax a través de Malditos de Corazón se llevará a cabo el 3 de agosto en el Teatro Esperanza Ives Nos esperamos que falten Malditos de Corazón Noticias 22 Oscar Cortés El poder transformador de la cultura se hace presente en Durango Niñas niños y jóvenes de los semilleros creativos se dieron cita el domingo 14 de julio en el Teatro Ricardo Castro en Durango para tomar el escenario y realizar la muestra artística El poder de la cultura como parte del primer festival Tengo un sueño 2024 que se lleva a cabo en la región y que es organizado por el programa Cultura Comunitaria en colaboración con el gobierno del estado y sus municipios en presencia de autoridades culturales federales y locales la muestra inició con la presentación del cortometraje Sanación 2024 además se llevaron a cabo presentaciones de circo como La niña bala y Madre tierra a cargo del semillero creativo de circo en Gómez Palacio así como la interpretación de la leyenda de Zaguatova por parte del semillero creativo de literatura y escritura creativa en Vicente Guerrero Para concluir y reafirmar que los semilleros creativos son una revolución de paz el semillero Banda Sinfónica Comunitaria Villas de Guadiana junto con la banda Raíces de mi Tierra El Mariachi Juvenil Tradición Mexicana Grupo Voces de Durango y el grupo de danza folclórica Cuicacali ofrecieron un extenso repertorio de música tradicional como México Lindo y Querido Estampa Revolucionaria y Flor de Río Finalmente al ritmo del rap niñas, niños y jóvenes invitaron a los presentes a corear las rimas que describen a los semilleros de todo el país a través de la ya emblemática pieza musical El Poder de la Cultura Sumado a las actividades anteriores se presentó la exposición Entrelazados Naturaleza Entorno y Sueños integrada por 62 piezas elaboradas por los semilleros creativos en las disciplinas de cinematografía literatura y escritura creativa provenientes de Durango y Vicente Guerrero respectivamente Muestra en la que se destacaron las líneas temáticas relativas a la cultura de paz la interculturalidad y el patrimonio histórico cultural valores intrínsecos de este proyecto Antes de despedirnos queremos agradecer y celebrar la nueva etapa que comienza nuestro querido jefe de producción Moisés Ortega 31 años en esta televisora en Canal 22 Moï muchas gracias por todo mucho éxito y enhorabuena siempre habrá un recuerdo y una puerta abierta aquí en Canal 22 para ti Un gran abrazo a Moisés con todo nuestro afecto y agradecimiento por los años de trabajo que hemos tenido Por la paciencia se la va a pasar bien Moï Va a estar a gusto No nos olvides y sigue viendo el noticiario mi querido Moï muchas gracias y nos vamos con música Laura Si tenemos música porque nos vamos a despedir esta noche con música de Jacques Dufly compositor francés quien fallece el 15 de julio de 1789 la música de este gran organista clavecinista representa la transición de la monarquía a la revolución francesa 1789 el año de la revolución francesa entonces bueno pues ahí inicia todo un periodo de manifestaciones sociales que también se manifiestan en las artes Las artes siempre reflejo de la sociedad y del tiempo Así nos despedimos nos vemos el día de mañana